La mañana de este domingo se llevó a cabo la conmemoración del 20 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional de Coaxacualcos, donde se dieron cita a los simpatizantes y militantes de esta organización política. El encargado de pronunciar el discurso oficial fue el delegado distrital del Partido Tricolor, Abel Chávez Fernández, quien dijo que a pesar de la ausencia del político sonorense, aún se encuentra presente en la mente de los priistas. Mencionó que la vida democrática que existe actualmente en el país volvió a posicionar al PRI en la presidencia de la República. En el evento se contó con la presencia del presidente del PRI en Coaxacualcos, Víctor Andrade López, y del coordinador distrital de la Fundación Colosio, Juan Manuel Rodríguez. Julio Escobar, más noticias.